Hola, soy Elizabeth Martínez, los saludo desde el Parque Estatal Barranca Chapultepec, donde iniciaremos este recorrido de Así es Morelos. ¡Comenzamos! Así es Morelos Morelos cuenta con una amplia gastronomía que nos sumerge en distintos sabores. Betty Palacios nos invita a deleitar los tacos Terry, ubicado en el municipio de Temisco. En Ruta Culinaria probamos de todo y los tacos de cabeza de res no escapan a nuestro paladar. Es por eso que llegamos hasta Tacos Terry, ubicados en los límites entre los municipios de Temisco y Emiliano Zapata. Y es que seguramente en alguna ocasión has visto menús integrados por tacos de costilla, maciza, surtido, trompa, cachete, molleja, pata, ojo, lengua y sesos. Son mucho mejores si van acompañados de sus salsitas, limón y verdurita. ¡Uf! ¡Una delicia! Pero, ¿sabes cómo distinguirlos? No te preocupes, porque Edith González Uribe, administradora de Tacos Terry, nos ayudó a despejar todas las dudas. Este es el de pata, igual, o sea, te digo, viene como al horno. Este es el cachete, es una parte como más suavecita, es como pura macicita. Este es como la molleja. Muchos preguntan y dicen que es la molleja de pollo, ¿no? Es la molleja de res, es como más, tiene como más grasita. Por acá tenemos el ojo, ya está partido, pero este es el ojo, igual, de res. Tendríamos como la maciza de res, también, igual. Te digo, cambia como el de cachete, por ejemplo, es más cafecito. Ahora, ya sabes cómo pedirte un taco, y mejor aún, si es con carne cocida al horno, como en este lugar, que ofrece servicio desde hace 10 años, y se ubica en el libramiento al desarrollo industrial de Emiliano Zapata, 100 metros al sur de La Glorieta, que te lleva al Hospital del Niño. Está abierto de jueves a lunes, en un horario de 8 a 14 horas. Venir aquí y no probarlos sería un pecado. Y porque el público lo pidió, hoy nos vamos a degustar de estos ricos tacos de surtido. Ricardo Arechiga, provecho. Recuerda, la receta no tiene alma, es el cocinero quien le da el alma a la receta con su toque especial. Es hora de una pausa, pero no se vayan, regresamos a Así es Morelos. Continuamos. Así es Morelos. Regresamos. Así es Morelos. Gracias por continuar con nosotros en Así es Morelos, pero ¿qué les parece si nos trasladamos a la Fototeca de Cuernavaca en Descubriendo Morelos? Amigos de Descubriendo Morelos, durante nuestro recorrido por el Centro de Información y Documentación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, lo que robó nuestra atención fue la Fototeca. Ahí encontramos a Erick Alvarado Tenorio, quien nos mostró diferente material de este espacio multidisciplinario. Podemos observar 25 colecciones bastante interesantes desde la propia memoria institucional que ha tenido el Centro de Inamorelos. Es decir, fotografía de Arqueología, fotografía de especialistas como Antropólogos, Miguel Moraita, Rafael Gutiérrez, un arquitecto muy importante aquí en Morelos, ya que estableció y determinó muchas cosas en cuestiones de arquitectura. Entonces, todos los registros etnográficos están afortunadamente aquí. La foto más antigua que tenemos se trata de la colección de Carmen Cook. Son unos negativos de principios del siglo. Son de 1900, más o menos. Entonces, podemos ver a detalle justo la vestimenta, el sombrerito muy típico de la época. En el proceso fotográfico hay diversos procesos fotográficos. Diversidad, desde negativos hasta impresiones, diapositivas. Tenemos un arco temporal que va desde 1900 hasta el año 2000 aproximadamente, con incluso impresiones instantáneas. La mayoría de estos tesoros son donaciones. Otras las han rescatado como documental fotográfico. Han sido varios especialistas que han donado, por ejemplo, la arqueóloga Silvia Garza y Norberto, que tuvieron el proyecto Xochicalco desde el 94, este magno proyecto de Xochicalco, donde se hizo también el museo de sitio. Y bueno, ese fue de los últimos. También estamos trabajando con la colección de Miguel Moraita, un antropólogo de aquí, de este centro, Inamorelos. Muy interesante. Tiene registros desde la Huasteca Potosina hasta Hidalgo también y obviamente Morelos. Entre la riqueza que pudimos apreciar, destaca el revelado de gelatina de plata, proceso que desplazó al colodión de húmedo y la gran mayoría de las fotografías del siglo XX se realizaron bajo esta técnica. La reacción del bromuro de plata a la luz permite la creación de la imagen, por ello las zonas iluminadas, luego del revelado, se tornan oscuras o negras. También en su mayoría tenemos negativos de 35 milímetros, muy comunes en los años 70's. Existen blanco y negro, existen a color. Este también es un negativo de nitrocelulosa del fondo carmico. En años recientes se integraron 11 mil imágenes digitales de la obra del exdirector del Instituto de Cultura de Morelos, Adalberto Ríos, retratista de patrimonio natural y cultural de este territorio. Así como de 7 mil 500 imágenes del acervo particular de Valentín López González, arqueólogo, fotógrafo, aficionado y presidente municipal de Cuernavaca a mediados de 1960. Las cuales recibieron trabajos de estabilización, preservación y catalogación. Excelentes imágenes como las de mi compañero Mario Llanos pudimos observar en esta parada en la fototeca. Se nos acabó el tiempo por hoy, pero los espero el próximo jueves para conocer otro punto con historia del Centro de Información y Documentación del INAH, aquí en Descubriendo Morelos. Esto ha sido todo por hoy, pero recuerden que tenemos una cita en nuestra próxima emisión en Así es, Morelos, para seguir saboreando de la gastronomía y recorrer los lugares históricos e icónicos de nuestro estado. Hasta la próxima. ¡Gracias!